¡Vamos con la colvita! ¡Vámonos pa' caer el mapu que llegó la candelaria! A ver si en medio del mar tu mamá se cae al agua ¡Súbase San Pedro! ¡Súbase San Pablo! ¡Sóbo Señor Cura que le acusa quedo al diablo! ¡Sóbo Señor Cura que le acusa quedo al diablo! ¡Eso! En la chalupa del cura van remando diez remeros ¡En la chalupa del cura van remando diez remeros! ¡El frío quema las manos! ¡El baile toma primero! El frío quema las manos, el bellero martinero, rema, remador, trae la rodilla. En la candelaria están bailando las sirillas, en la candelaria están bailando las sirillas. En el candelaria están bailando las sirillas, en la candelaria están bailando las sirillas, en la candelaria están bailando las sirillas. Cuando canto las sirillas, mi nena baila cuando canto las sirillas. ¡Un, dos, tres!